¿Qué es la sección de la Secretaría de Salto? El Ministerio del Interior le tiene que proporcionar los víveres, no salir de su bolsillo, porque ya que venimos en una circunstancia, cada policía, no todos cobran el mismo importe por X razones y demás, no pueden estar abasteciendo dos ollas. Entonces el Ministerio del Interior o la Jefatura acá de Salto tiene que proporcionarles y eso es lo que vimos las falencias en Sarandía Arapey, en Cambará, en Pueblo Fernández, que son lugares donde realizan semana por semana. Y ni te cuento, en Pueblo Fernández, cuando llegamos vimos el edificio como está, un deterioro impresionante. El compañero que estaba ahí, justo había llovido mucho y se movían los objetos de un lado para el otro, porque el techo es todavía ese de alpillera. Y ese es uno del que vimos que está más carente. Después los demás también. En sí, imagínate que hay compañeros que trabajan, no están cobrando las horas nocturnas. Y eso es algo que es muy importante, porque si realizan turnos de 24 horas por 48 horas de descanso, que serían dos días, no los están cobrando, no en su totalidad. Y asimismo también hay compañeros que son contratados eventualmente, que ellos en su plan, en lo que firmaron, dicen y no están cobrando eso. Entonces, viste que son una serie de falencias que en verdad no estamos bien.